Aquí en el mercado municipal, haciendo las invitaciones a la gente, a los turistas, que tenemos un mercado con comida al instante. Hoy día, por lo menos hoy día, preparé una sopa mixta de calamar con churro, buen sudado de corvina, buen camotillo frito, y eso, le hago la invitación. Usted nos ha abierto el apetito con este plato, exquisito, extraordinario. Por eso le hacemos la invitación para que vengan, el precio es sumamente económico de lo que dan afuera. Aquí en el mercado siempre la gente busca en el mercado porque es económico y es delicioso. Comida auténticamente manavita, como puedes apreciar ahí, señora. Reiteramos entonces esa invitación a degustar de nuestra gastronomía lopense, aquí en la temporada de ballenas jorobadas que tenemos 2019. Así es, invitamos a todos los turistas que por favor vengan aquí al mercado, que tenemos un mercado municipal, tenemos un mercado, todas las cosas están al instante y es comida diaria. Yo creo que, Antón, como podemos apreciar, don Silvio Homero con esas tomas que nos está ayudando, esta sopa deliciosa, suculenta. Oiga, ahí está una langosta, como para que me está llamando Tony Quijije, venga para acá. Y don Silvio Homero que se le hace agüita la boca. Aquí tenemos aquí a los chefs principales, como podemos apreciar, el principal, el propietario del local, ¿cómo se llama el local en el suyo? Se llama Comedor Michael. Michael, ¿el nombre suyo es? Don Mantuano. Don Mantuano, cuéntenos, ¿qué es lo que nos ha preparado el día de hoy usted? Hemos preparado un biche de langosta. ¿Biche de langosta? Con un pescadito apanado, para que se sirva la gente aquí en el mercado. La gente que nos está viendo dirá, ¿será caro? ¿Cuánto costará esa sopa? ¿Qué le dice a la gente que nos está viendo? Esto es barato aquí, esto no es caro, aquí no pagan ni 10 ni 20. Aquí solamente pagan, son 4 dólares, nada más. Ese es lo mínimo, nada más barato, 4 dólares. Esta sopa de langostia, acá de la señora Pincai, es la corvina, oiga, corvina roja. A ver, don Silvio Homero, es corvina de la roja, oiga. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Se nos hace agüita en la boca. Bueno, ¿quién preparó? ¿Cómo se llama usted? Un biche de pescado, Flores Lucas Vilma. Preparamos un biche de langosta, el pescado apanado. El almuerzo, 3 dólares, depende de lo que pide, porque tenemos todo precio. En el desayuno tenemos bolones, café, pescado, de todo lo que... 3 dólares el almuerzo, ¿no? Sí, 3 dólares. Solo la sopa, porque es la langosta, un poquito cara, bueno, vale 4 dólares. 4 dólares, sí. Precio accesible, sin duda. A veces nos gastamos en cualquier otra vanidad, nos podemos dar esa dicha de comer langosta. ¿La señora? ¿Usted trabaja aquí en el ciudadano? Sí, yo trabajo aquí con ella, soy yo, Ramona Chuez. Señora Ramona. Sí, yo trabajo aquí. ¿Qué le dicen a los turistas que vienen a Puerto López? Aparte de la ballena, aparte de todos los sitios maravillosos que tiene Puerto López, también tenemos una rica gastronomía. Sí, que vengan a servirse los platos de la langosta, el camarón, el becado frito, camarón frito, camarón apanado, a los turistas, a los comerciantes que vengan a servirse. Lo poco de los comedores que hay aquí, pero es con la comida, diferente comida, diferente plato. Hay los cuatro comedores, pero diferente comida de lo que hay aquí. Oye, nosotros que nos hemos emocionado, se nos abre el apetito ya, comisario, señor comisario. Se nos abre el apetito estando acá. Bueno, con estos suculentos platos, imagínense el estómago que nos pide a gritos. Bueno, este don Tony, esta es la realidad del patio de comida de aquí, del mercado municipal. La buena gastronomía que ellos se esmera en presentar, ¿para qué? Para que el turista y los propios Lopense salgan satisfechos con esta belleza de gastronomía, ¿no? Muchas gracias. La invitación, entonces, que le estamos formulando, al cabello rodeado de estas distinguidas chet, de acá, el patio de comida del mercado municipal de Puerto López. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. La invitación está formulada para la gente local y también para el turista a desgustar la rica gastronomía de acá, el mercado municipal de Puerto López. Con imágenes de Silvio Homero, informo por ustedes, Tony Quijije.